¿Cómo ha sido o cuál es su evaluación respecto a este primer mes del presidente Gabriel Boric en la moneda? ¿Las encuestas ya muestran un creciente desaprobación? ¿Ha habido movimiento? ¿Ha habido muchos autogoles? ¿Cómo lo evalúa usted? De luces y de sombras, como todas las cosas, yo creo que cada vez, con todos los gobiernos, estos periodos de luna de miel se van a ir acortando más. Porque la sensación de inmediatez y de necesidad de que lo quiero ahora y lo quiero ya, es cada vez una demanda más sentida por la gente. Y eso cuesta manejar las expectativas. Así es que de luces y de sombras, diría yo. Unos analistas de derecha decían que es un gobierno en práctica. Yo no diría que yo estoy en práctica. La verdad es que en el ministerio hemos hecho bastantes cosas este mes. Yo creo que no tiene tanto que ver con los ministerios. Yo creo que tiene más que ver con el comité político de la moneda. Bueno, normalmente, y esto ha ocurrido no solamente con este gobierno, le ha ocurrido también al gobierno anterior y al anterior y al anterior, es que en primera instancia se rodean de su círculo de confianza, que es donde se sienten cómodos y con quienes se sienten cómodos. Y lamentablemente el ser gobierno implica abrirse y ser un poquitito más diverso, diría yo, para integrar los equipos. Esa mirada diferente, la diversidad es la riqueza. Es la crítica que le han hecho particularmente a la ministra Izquierda Sitches, que se ha rodeado de médicos y con poca experiencia política para un ministerio tan político. Es un ministerio político y además tiene muchas responsabilidades. No solamente ser el coordinador de todos los ministerios. Y bueno, ella tiene todo el derecho a ir acomodando su equipo y me parece bien que lo haga. ¡Gracias!